El miedo llega y no deja nada Estaba solo en la cama pensando en todo con mala cara El alma rota sin ganas de nada Sabiendo que tu sonrisa me sale cara Ojalá dejar atrás mis problemas Mi mente se envenena, el cora no funciona Y que me cuentas de ti que yo ya no sepa Si con cada calada le doy la vuelta a este planeta Yo no quiero volver a ser el de antes La gente no lo entiende, me notas diferente Y yo que al verte me pongo distante Será por esto de llorarte cuando nadie oye Ey, que tu me erizas la piel, eso lo sabes tu ya No tengo na' que perder, contigo siempre al cien Aunque me jodas por dentro y tu me hagas rehén De tu sonrisa otra vez Y tu que sabes de mi, si tu ni sabes quien eres Un día quise huir, pero es que ya no se puede Son mis valores, me frenan, me trepo por las paredes Pensando en ti se me quita, pero me jode No sabes cuanto, ahora me odia y ya no me llama Se siente sola en la madrugada No hay palabra que la alegre el día No hay persona pa' su compañía Anda centrada en sus metas, quien lo diría Y yo espero a que vengas, pero siempre te me vas Ando loco por ti, pero me queda atrás Maldita soledad Yeah, yeah, yeah Ando soñándote todavía No hay persona pa' su compañía 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 No hay persona pa' su compañía